bienvenida es una presentación para el madison square garden gracias por la bienvenida gracias con gritito viste con con gritito en este rinco y ahora llega la señora amelia que nada tiene que ver con el actor italiano que más admira en mi vida si está esperando que dijera eso tiene que ver si pero como no claro lejano obviamente y postino cierto estamos ocurrando no me parece no somos de nápoles son napolitano la pelota somos de nápoles y murió igual cuando fui a conocer la camorra cuando fui a conocer la camorra napolitana mecina de naro llegué a conocer al médico que lo atendió pero claro pensé que mecina de nada se atendía en la todo mira fuiste todo el camino en la isola tiberina y en el hospital principal que tiene roma estuvo ahí y se atendía con el doctor especiales que era su cardiólogo a él lo conocí me contó pero bueno no llegué a tiempo me hablan de italia y me dan ganas de comer pan se dan cuenta que la señora es prima de uno de los mejores actores de la historia del cine italiano impresionante impresionante y a mí me dieron ganas de arrancar de vuelta a gomorra hoy voy a arrancar la voy a buscar online tiempo que no está la sacaron de hbo pero la voy a buscar pero cada vez que nombramos nápoles y a nápoles me acuerdo de gomorra acá el doc comparte mi absolutamente mi pasión por esa serie cuatro veces la villa cada uno le dispara por algo distinto yo me fui a las pastas a la mafia viste yo me acordé siempre siempre también pensado y yo como no podía ser me acordé el vaticano que hoy tuvo una 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 línea de expresión sobre las elecciones argentinas no 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 digamos hay un impacto obviamente un impacto en todo en todo aquel punto de interés donde la argentina llega y la pregunta es que va a pasar ahora por ejemplo en la relación del papa y vaticano pero del papa y masa que es una relación que nunca ha sido buena buena y dicen los que saben que sigue manteniendo resquemores con 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 masa el papa porque fue como el promotor de de querer jubilarlo en su momento pero va a ser interesante todo porque sea pasa sea mi ley ambos con la nomán y la comunión a comunión me parece creo que el papa vota en blanco esta altura pero bueno bueno estábamos igual el papa hay que decirlo antes de la elección general jugó fuerte jugó fuerte contra 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 mi ley y jugó muy fuerte hablando de que era un payaso y hablando también de de que le tenía miedo a que la gente se dejara llevar por los cantos de sirenas y demás viste estos venegas lynch le hizo un favor muy chiquito después una hora antes igual el papa siempre el papa ante la duda viste te inclina la cancha eso que hay que decirlo siempre es como tiene una devoción por por el peronismo es así es no en 2019 jugó fuerte no es iba macri le ponía cara así torcida cara torcida iba un peroncho y sonreía era así chicos hay que admitirlo que aparte a un cristina que había sido autora de los de los maltratos a jorge bergoglio junto a néstor kirchner porque lo detestaban néstor kirchner llegó a decir que jorge bergoglio que recordemos no es lo mismo jorge bergoglio que francisco son dos personas distintas dos personas distintas y néstor kirchner llegó a decir que bergoglio era el jefe de la oposición en argentina la señora carloto lo detestaba y después hubo un cambio de relación y ahora no tienen absolutamente nada que ver pero estaba pedían en su momento lo veían como el anticristo pero sí pero si no se ha llegado bien y todos empezaron hay que recordar cuando lo eligieron a bergoglio en el senado por ejemplo no que no quisieron hacer como hubo una celebración están en plena sesión y no quisieron celebrarlo cuando cristina viajó al vaticano y se abrazó con el papa después el papa no bueno el papa pide que ahorremos en pasajes no vamos a gastar en ir a verlo no bueno era era todo así son unos olfas estos y cambian una carta de cristina al papa que era una pieza del surrealismo o del realismo mágico del fabuloso mundo de cristina pero mira no sé cómo llegamos hasta y vos que estabas con las pastas nuestro senador nuestro senador nuestro senador cómo fue la experiencia cómo fue la experiencia la mejor experiencia de mi vida pero lejos pero es difícil llegar a ser porque a mí me encanta yo no tengo todavía la ciudadanía algún día lo voy a hacer pero es lindo ser senador italiano no te imaginás y qué hacen siempre la cosa es que no que cómo hacen para conectar con el congreso allá cómo hacías vos para trabajar vivía en roma qué maravilla sí sí vine a ver la respuesta en seis años a vos fui y volví 142 veces loca acá acá melia te va a dar un currículum por si necesitas prensa la verdad que ser senador en italia debe ser la experiencia una de las experiencias más lindas de la historia y pudiste proponer digamos escuchan a los que son fuera del fuera de lo que es territorio yo fui vicepresidente de la comisión de relaciones exteriores del senado y te dejaban actuar y fui vice caporu es vicepresidente de un grupo parlamentario donde estaba giorgio napolitano porque la hiciste la disfruté tanto la hiciste toda claudio decime la verdad eso para nosotros para nosotros por favor porque acá en argentina cuesta que te hagan las pastas al dente posta posta primero porque no tienen el hábito de hacerlo es una cuestión de hábito porque la pasta italiana se hace con un con una harina que no la encontrás acá mira es más duro es mucho más dura y más allá del hábito cultural de comerla al dente realmente la única forma de hacerla al dente acá sacarla dos minutos antes de lo que dice el paquete pero sale crudo perdón pero para mí no es cruda chicos bueno entonces es un tema de harina por más que yo creo que yo creo que es un tema de de cultural de de encontrarle la vuelta a a morder el fideo pero si estamos textual textual cristina pérez hay que encontrarle la vuelta al morder el fideo muy duro muy duro pero bueno y que mordes el fideo porque porque la pasta es muy muy complejo la pasta y se pasa absolutamente desapercibido sos buen cocinero claudio siendo italiano un representante tan fuerte bueno sos buen cocinero no buenísimo así mucho mejor es mi mujer a la casina que hace unas comidas riquísimas pero yo me las ingenio cuando está ana la ayudo y aprendo cuando estoy solo pido pregunto siendo teniendo la posibilidad de hoy mira recién escuchaba la carta de cristina al papá yo recién escuchaba no sé si escuchaba en el móvil que la gente habla de la posibilidad de irse no porque la incertidumbre y demás y hay muchos argentinos que están buscando la salida no digo todos pero algunos están buscando la ciudadanía en españa 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 nunca pensaste en irte pensé muchas veces en quedarme en italia seguro pero después apareció macri con una propuesta diferente en argentina y me pareció que era bueno intentar colaborar con algo acá y volví ese fue un pacto que hicimos con mi partido que yo no me presentaba no a la reelección que podía haberlo hecho y seguramente hubiera ganado porque es casi un sistemático pero bueno elegí mal no y ahora claro ahora en cuatro años de desierto como ahora se vienen cuatro años de más kirchnerismo es que más de más peronismo de tal vez un una situación de vamos por todo remasterizada es decir maquillada no tan no tan burda como la de cristina dio ahora en esta etapa te sigue te sigue uniendo con la argentina en la expectativa de un cambio por supuesto que sí vos ya lo das por concluido no no yo apelo al lado italiano de masa ser que es italiano tiene doble nacionalidad pero también por concluida la contienda para mí está clarísimo yo lo dije cuando cuando mi ley estaba en una situación de privilegio que hablaba de ganar en primera vuelta yo dije estamos seguros que mi ley quiere ganar esta elección yo yo noté que mi ley en un momento dijo listo empiezo con el tiro en el en el sistema del tiro en el pie permanente yo no sé qué va a pasar y desdibujando su imagen lo lo que creo que está contribuyendo a eso es decir diciendo que vengan los de la izquierda y los meto en desarrollo humano en capital humano está contribuyendo a desdibujar su imagen porque nadie le cree nadie le cree yo creo que todavía hay que esperar porque creo que hemos pasado dos elecciones en que nadie acertó todos de todo lo que dijimos que iba a pasar algo no acertó yo acerté que no no quería ganar la elección para mí no la quiere ganar y me parece que este mes va a ser largo ahora te digo una cosa en el artículo de hoy de carlos paña habla de cuatro o cinco consultores que acertaron entre 30 que no bueno hay cuatro o cinco que sí él las menciona no las conozco nadie casi casi ninguna de las encuestas que se consumía a través de los diarios porque las que él habla no se consumían a través de los diarios daban todas ganadora mi ley todas la mayoría daba mi ley masa y algunas mi ley bullrich una sí me acuerdo la de aurelio no fue una sola al final me acuerdo de atlas era atlas la atlas la de los brasileños bueno les leo la carta no es de cuándo es la carta esta carta es de cuando lo designan papa jorge 2013 2013 marzo 15 de junio está fechada bueno en marzo fue capaz que tardó en en el ejercicio de humildad de dejar de detestarlo a empezar a la sotana bueno después lo tenemos conectado me dicen el papá no guarda con lo que vas a leer porque me dicen que el papá está conectado hay papá hay papá la verdad es la primera vez que le escribo una carta a un papa a un papa a un papa y ni que ni que ni que hablar de felicitarlo por la celebración del día del pontífice ni idea así empieza la carta me dijeron que eso siempre lo hacía la cancillería o la secretaría de culto pero como ahora el papa es argentino debería hacerlo la presidenta esto es la carta me mandaron un modelo de carta que parecía escrita de compromiso protocolar del siglo 18 del siglo no 8 no 13 perdón números romanos perdón les dije si exacto ves ahí lo viste en vivo y directo les dije eso no lo firmo para eso mejor sigan enviando lo que mandaban así que me tomé la licencia de dirigirle una carta los primeros cuatro párrafos habla casi de ella cristina una carta acepté que fuera dirigida a su santidad bla 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 pone pone ella en la carta tampoco es cuestión de no aceptar nada le puso bla 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 así que feliz día del pontífice espero que le haya llegado el cuadro con los sellos postales conmemorativos de su pontificado y el sobre con el ya célebre mate mi idea era encabezar con su nombre como usted prefiere pero me dijeron no presidenta bueno ya está tienen razón la verdad que no sé pero tampoco era una cuestión para pelear hasta siempre y cuídese tome mate usted me entiende que coloquial es una carta de una estadista de una de un jefe de estado a otro jefe de estado no es de medicina de naro la carta que coloquial santo padre está o no está dijo y me conquistó falta venibidi binchi como está jorge como está con el momento ese histórico hace 10 años cuando julio julio bazán estaba ahí en la plaza y dijo hay papá vergoglio es argentino hay papá hay papá tremendo cuando va a venir perdóneme santo pasa porque nos tragamos cuando va a venir a santificar esta tierra dios mío y si gana más bien de lo que voten depende lo que voten pero a ver pero se reconcilió con y votan bien pero que votar bien pero bueno si votan a la jefa porque votar a votar a la masa es votar a la jefa si votan bien claro a ver ministro convenza al papa de venir si usted gana que le diría porque no tiene muy buena relación con usted el papa iniciemos el diálogo hagamos un diálogo hagamos un cruce atención antes de emigrar atención redes el cruce antes de emigrar hacemos este cruce histórico dale papi venite peor que la otra que te llevo a conocer después el chat de insaurralde que fue eso llevaron la procesión que ser que llevaron la procesión de la virgen un papá móvil flotante pueden hacer y bueno si la gente después te lo festeja en loma subió 60.000 votos por eso lo llevamos a pasear por el delta del tigre saludando con sofía clérice no no desde el chat y gano la reelección después viene malena después viene toto y no nos vamos más bueno podrían hacerle un traje del color de la de la de la malla de insaurralde al papa para estar a tono qué mal gusto bueno santo padre sea una zunga no 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 chicos es mucho santo padre usted usted está está siguiendo todos los días escucha la radio me imagino no está todo el tiempo pegado a lo que pasa en argentina me llegan algunas palomitas mensajeras y los pedidos de visita también o los va a ralear ahora bueno me llegó un pedido de visita de mami mo así que estamos pensando en recibirla ella no hay ningún problema lo noto muy ocupado con la agenda abierto está claro claro los problemas que hubo con el papa en italia en roma en particular fue que aquí al primer acto oficial va a decir a la visita al presidente george napolitano en ese momento de la república italiana fue con un fia 600 se acuerdan de un 600 me acuerdo un 580 tenía un auto de custodia atrás que era un cadilla 14 mil 224 impresionante otro auto de custodia de adelante otro cadilla último modelo y en el medio el fiat 500 y lo están diciendo pero qué hace y ahora qué hacemos con los autos oficiales era una película era una película del neorealismo absolutamente eso fue eso que cayó sigue teniendo el 580 papá el 580 sí por supuesto que lo tengo es como el fusca de pepe mujica es para la tribuna y yo me acuerdo me acuerdo que mientras benedicto se hacía los zapatos en gucci que eran unos zapatos espectaculares usted quiso unos zapatos que le hacen acá en argentina ahora que usa lo mismo los peronistas usan los casines que usaban estos mire que va a haber mucha gente una vez que pase todo esto va a haber mucha gente que lo va a querer ir a ver porque la foto con ustedes pero como no se sabe amelia primer acto primer acto el papa recibe amoria segundo acto sergio se reconcilia con el papa tercer acto el papa le manda un rosario a chocolate como como se llama la obra argentina no lo entenderías le podemos aprovechar al ministro que también está ahí conectado para preguntarle como presidente presidente ministro por ahora cómo está cómo está esa convocatoria a la unidad nacional se incluye a atropellar a la corte se incluye la ley de medios se incluye no te hagas el chicanero tranqui tranqui no te hagas el rebelde ya hablé nada ya hablé con tus jefes y está garantizado el sueldo para los años que vienen así que así que así que nada no te hagas el chicanero no se almuerce la cena no se almuerce la cena con los de bayacom también tengo tengo lazos ya no se llama bayacom ni siquiera se llama así son lazos con algo que no existe si ya no se llama bayacom le queda algún momento me alegro me alegro cristina que siga siendo periodista pero no le puedo creer que me tenga tan presente va a ser va a arrepentirse de este comentario se lo prometo muy presente se va a arrepentir muy presente lo estoy esperando con cuchillo y tenedor hoy me dijeron hoy me dijeron guarda me contó ahora son todos libertarios a la fuerza no por espanto son libertarios ahora no 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 es tan simple somos así con todos claudio ya sé claudio que vos sos de los nuestros tenés un lugar en el ministerio de salud claudio cuando me digas no 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 hay problema con visor no hay problema no visor y no está igual quiero decirles que ya hicimos una comunicación histórica pero vamos a intentar la otra comunicación histórica y claro porque vieron que mi ley le ofreció el ministerio de desarrollo humano a la izquierda y también parece que se quiere reconciliar con el papa aunque ustedes no lo crean digamos o sea eso corrió a cuenta personal de alberto venegas lynch hijo lo que dijo o sea digamos social no tiene nada que ver con la libertad avanza de juntos por la libertad le puede de juntos por la libertad y el cambio que es eso bueno ahora que usted ha ido para atrás en en chancletas porque la otra palabra es muy fea porque no ha hecho otra cosa más que para atrás en chancletas digo lo tiene el papa y estamos haciendo una comunicación histórica transnacional porque estamos preparados trabajamos para el futuro nosotros en algún momento no lo hace claro si usted tiene va a ser presidente en algún momento va a tener que ir al barricano acá está el papa escuchando lo está escuchando el papa que le dice o sea digamos o sea francisco ya no sos más el maligno sos el benigno pero dígale santo padre algo más así no reconoce como autoridad bueno porque como usted está en libertad no por supuesto no o sea digamos nosotros somos respetuosos de todas las creencias y por supuesto de todos los estados y de todos los líderes políticos o sea digamos eso javier vio lo que dijo hoy el ministro de transporte bonaerense jorge donofrio que dijo que bueno no no descarta que se jorge miley del balotaje que usted baje usted lo a notar que usted tiene para decir de que siga manejando el triciclo digamos o sea digamos si por alguna razón me llegó a bajar o sea digamos no dejen asumir al presidente o sea digamos digamos o sea como se hace no digamos o sea no caigan en la trampa primero son operaciones políticas pero si alguna forma me llegan a bajar quien lo va a bajar o sea digamos porque quien no digamos o sea no descarto las operaciones de la casta son muy sucias o sea digamos lo que sí no digamos o sea si por alguna razón alguien me baja porque se va a bajarme pero no va a bajar que está cumpliendo una misión para que no digamos o sea yo tengo una misión divina pero si alguien me llega a bajar pero la oposición tiene que o sea digamos nacho por favor escúchame lo que voy a decir bueno no me interrumpas o sea no voy a pensar que trabajas para masa al contrario le estoy preguntando que lo puede llegar a bajar porque me si por alguna razón me llegan a bajar digamos o sea la oposición ahí lo que quede dos posiciones y no haya cooptado masa tiene que pedir elecciones libres que no sea lo mismo que en el 2003 que se bajó menem y o casualidad había un presidente no hay en ese momento tenían que haber otras elecciones no que hagamos de vuelta en esa trampa digamos una cristina como estás te respeto mucho no era así hasta hace tres minutos bueno le puedo pedir algo la raza se puede extirpar el o sea digamos bueno digamos o sea es una marca digamos o sea si nadie más o sea es para que después lo repitan los imitadores digamos o sea es como es como una especie de tráfico de o sea digamos a usted le molesta que lo imiten ahí porque hay gente que está muy bien al tarico que incluso incluso mi novia me invita muy bien así que es un golpe bajo es muy en esa tarjeta amarilla no importa no sé si importa el peligro que tiene novia todavía 2 sí sí amelia digamos o sea y vos seguís de novia compañía a la mierda no hablo yo de esas cosas no hablo de esas cosas no quiero comprometer a carlos pero no sea vengador es una pregunta parece que es nerista cuando cuando está así porque al toque le equipara con no digamos no digamos o sea el tema es que me sorprende que tantos quieran operar sobre mí sobre mi familia sobre mis seres queridos digamos o sea bueno es sorprendente eso pero fue una sola pregunta no importa si no la quiere contestar no la conteste ya con eso no a ver ya ya van a venir a tigre fátima va a hacer un show ahí en tigre y vos vas a estar aplaudiéndola como espectador así que no te preocupes javi ministro insisto con la pregunta en una unidad nacional como va a ser con la corte suprema de justicia que el que el kirchnerismo le pide que lo saque a todos y el radicalismo los pretende defender y el radicalismo por ejemplo de festeja que milagros ala esté presa y el kirchnerismo quiere que la liberen cómo va a ser con el ministro tengo tengo algunos candidatos para la corte pueden ser de otro partido radicales tranquilamente pueden ir así que eso es un tema que los radicales se van a vender por puestitos por carguitos usted realmente cree que los radicales se venden así sí 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 que está diciendo que son chariplaneros los cargos no no está ante ante el miedo a la derecha ya lo hizo néstor te acordás con los radicales cash o acá perdón la concertación sí sí y bueno esto es lo mismo el tema que la gente no tiene memoria así que tranquilamente se puede volver a reeditar ministro hay lugar para patricia porque patricia está en este momento saludando y felicitando a ser jorge macri digamos la habana de la habana le van a dar algún lugar hay un lugar para ella o no bueno ella prometió que iba a construir una cárcel así que no sé si quiere ser ministra de obras públicas algo de eso le ofrece si se mantiene la idea de una cárcel llamada christina kirchner no se hagan no me que no me que me tengo dos hijos no conocemos mucho pero que me limpio la baba no no para nada no lo notamos muy emocionado el otro día arriba del escenario se emocionó cuando habló de su familia se nota que usted es un tipo muy familiar o no que le gusta la familia que no es atípico para un político es en ese sí 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 pienso en todo lo que di en estos meses y que la no sabe nosotros como ministro se la bancaron ministro como ministro les resté a ellos como como padre y la verdad es que bueno todo eso tuvo un sentido porque hoy el dólar ya está bajo de mil o no y hablando de eso de dónde salieron los 600 mil dólares que estaban en la casa no me cambies no me cambies de tema del dólar el dólar y cuando bajó el dólar bueno no bajó no se consigue a ese precio no se consigue en el 100 800 800 si usted me consigue un dólar a 900 yo se lo compro siempre son más caro de lo que usted dice cuéntese otro lo leí lo leí lo leí en un portal después un mando la dirección y vas a después te vas a la dirección y te mando el google map pero no existe ese dólar a ver javier a cuánto está el dólar y vamos sociales es un precio que determina al mercado pero ahora hoy el mercado cuando dice que está no o sea digamos yo lo que propongo es la libre flotación del dólar vamos o sea se libera el dólar se libera el mercado de divisas y no tendríamos problemas como lo de sofía clérich y digamos o sea podría tener sus dólares tranquilas sí claro o sea digamos podría con eso esos dólares tranquilamente tener un emprendimiento no le cobraríamos impuestos y podría dar trabajo a otra gente aprende donde se los acoja bien ahora y ya tiene un emprendimiento como le cuesta la manera con estas medidas restrictivas lo que hacemos es que esos dólares que a qué pasa se esconden de los políticos chorros y no están circulando libremente lo que tenemos que ir es a un sistema donde vos querés ahorrar en dólares perfecto querés ahorrar en euros perfecto en chones en la moneda que quieras vos te quedas en la moneda que quieras y podés transar libremente pero teniendo como premisa la libertad digamos sociedad se pone nervioso igual eso no me gusta y aparte digamos o sea yo le preguntaría a clérich y de dónde son esos dólares muy bien ahí está ahí va y todo el mundo hereda de este país capaz que heredó sí 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 que heredó de un papito yo soy el desubicado y no los políticos chorros ahí está tu escala de valores no no bueno mientras saludamos a la gente que está en youtube que son casi 3.500 vamos cristian raro rosano afirpo patricia amabel de palma selen silvi rodríguez digo garcía mario fernández no edemar seguimos con mónica brondo josé antonio cola cola loacobo balón barón rojo caterina bernic del fin ignacio luque silvia vázquez méndez mariano lanfranconi maría inés esperen que pasan volando liliana espinel y bueno saludamos a todos los que están en youtube claro acá le quiero yo le quiero consultar a mi ley si podemos si podemos reacondicionar ese listado de de los de su opinión sobre los vigentes políticos ahora que va al balotage recordemos que siempre siempre le costaba criticar mucho al kirchnerismo y criticaba muy fácil a la oposición vamos a preguntarle a ver qué opina de horacio rodríguez la reta digamos o sea un gran gestor hoy creo que está en conversaciones con otro espacio político pero es bienvenido por ejemplo maría eugenia vidal que le decía le evita amarilla o digamos o sea es una pena que los bonaerenses se la hayan perdido como gobernadora y le haya dado espacio a un inservible como kicillof digamos a un zurdo keynesiano como que si no y patricia que era montonera asesina qué onda ahora o patricia una excelente ministra de seguridad y creo que puede seguir dando su experiencia al país miriam brekman miriam brekman también una gran abogada a la pelota bueno a ver sergio masa quiere todo lo que le costaba se acuerdan que le costaba mucho criticarlo decía le preguntamos le preguntaron una vez por por más ahí y que estaba con el siniestro el siniestro el siniestro número uno del país pero ese no era la recta todos juntos contra el kirchnerismo no se hace kirchnerismo como la moto cristina que le costaba así que era que era ladrona que era delincuente digamos es la jefa de la banda o sea digamos es la jefa política de sergio masa como cambio por condenado por chorra hay que decirlo epa condenada por chorra nunca lo escuché está más salcón que fernando iglesia javier impresionante fernando iglesia también es un gran dirigente ah bueno como estamos buscando votos por todos lados digamos o sea y melconean bueno o sea digamos me parece que está dialogando con otro sector con masa así que rogerio fregerio por ejemplo que usted lo acusaba de peronista de haber negociado más leyes como para Macri igual la frase es graciosa te acusan de peronista un gran gobernador va a ser ah mirá mirá un gran gobernador un gran gobernador va a ser sí digamos o sea matón ha hecho te acusan de peronista y además además frigerio viene del desarrollismo que también digamos o sea yo respeto a los desarrollistas a frondici digamos o sea ah mire usted como cambia y de los yates que opina ah bueno porque eso tampoco lo criticó en Lomas y así le fue no digamos o sea es la corrupción más obscena y pornográfica digamos o sea yo quiero que todos los argentinos puedan tener su yate no solamente los políticos bien un yate para todos que fuerte eh no digo mucho para que tampoco no hace falta con que alcance el sueldo la gente claro con que la gente pueda tener su casa más que sea salvo que vamos a vivir a los botes claro pero lo ideal sería que todos andemos en Lamborghini y en yate digamos o sea vamos por más no nos conformemos con ser pobres digamos o sea es muy profundo eso muy profundo impresionante junto por la libertad sí viva la moderación carajo así va a ser ahora el nuevo slogan sí digamos o sea impresionante es como un mille vegano ¿no? claro yo me parece mal que usted esté denostando a Melconian porque Melconian ofreció el plan económico lo va a usar acuérdese está ahí la carpetita está ahí gracias el futuro gracias que patriota es un salvavidas claro para el presidente que venga es así claro tengo que pensar que tengo que ahora facturar de vuelta con las conferencias claro y lo van a consultar ahora más que antes ahora lo van a para que dé conferencias y que vaya a decir ¿cómo es la experiencia de ser un ministro? un casi ministro de economía ahora vuelvo a salir de girula claro y sí me quedé sin el fideo y sin los tuco cuídese cuídese una nunca sabe cuándo tiene que ejercer un saludo público igual encripta el teléfono tenga cuidado con eso sí seguro sí no tranquilo dale ahora hay que aprovechar y sí claro bueno Carlos ¿algún consejo para mi ley? claro sí es difícil yo no quiero dar consejo a nadie claro lo único viendo lo que los que le aconsejaron a Pato digo no tranquilo pibese vos dale está muy bien claro muy bien ya está muy bien un patriota Carlos un patriota bueno creo que hay que llamar al otro Carlos sí al otro Carlos a ver buenas era hola Carlos qué editorial te mandaste Carlos la rompiste qué nota con Longo por favor gran programa así es gran programa gran programa y el el tema que tenemos ahora que cambiar todo el espectáculo que armamos con Tarico y con Rottenberg para el Politeama no sabemos qué mierda vamos a decir a las 8 de la noche créeme que nosotros tampoco nos levantamos así todos los días hay que ir esta noche a ver el espectáculo de Tarico para ver qué hace porque va cambiando con el país claro es un espectáculo que lo podés ver varias veces va cambiando todo el tiempo claro es dinámico bueno un gran abrazo para Eduardo Morandi otro para Gastón desde Paraná para Adriana Martínez para Estela Maris Julián también nos manda saludos dice Carlos hoy te voy a ver al teatro el amigo Santiago dice hola Carlos si tenés a Mirta cerca tuyo pedile que invite a Klerich a los almuerzos sugiero que le haga la pregunta Sofía querida de qué vivís vos querida bueno es buena esa es buena es buena Hugo dice claro no sé no sé qué le contestaría Sofía que como siempre impecable dice Hugo Lombardi Argentina es una fuente inagotable de generar personajes un abrazo grande Carlos y a todo el equipo gracias Hugo Javier Javier desde Uruguay dice entender Argentina es fácil cuando alguien quiere votar oficialismo vota al peronista masa cuando alguien quiere votar oposición vota a la ex peronista Patricia o a un libertario que fue del palo peronista de Menem después gana el peronismo y la gente se queja tremendo eso sí hoy me dijo un muchacho de Uruguay me dijo menos mal que no tengo que votar acá porque tendría un conflicto muy grande le digo querés que te cuente sí bueno y si lo vemos lo vemos analizando la historia el gran éxito es de don Álvaro Alzogaray que logró infiltrar al peronismo o no claro tenemos una final en un balotage con dos gente que vienen de la UCD o que admiran a la UCD o que son liberales o no bueno uno que ya me parece más peronista que otra cosa ¿no? bueno pero empezó ahí podemos decir como Mary Yule no sé no no se lo digo a Carlos porque ahora la estrategia de Unión por la Patria es que Massa no es de Cristina no es del kirchnerismo ¿no? como que nada tiene que ver bueno él es de todos y de nadie bueno por eso por eso Alejandro Molina dice Carlos ya en este punto del 2023 si viene un ovni y me lleva ya no lo tomaría como secuestro sino como rescate abdúzcame abdúzcame al grito de abdúzcame subió al plato volador y no lo vimos más sí a ver quién más dice hola capo te dejo un chiste dice Romy un niño le pregunta a su abuelo abuelo ¿cómo es hacer el amor en la tercera edad? y dice ¿cómo en la adolescencia? ¿de verdad? pregunta el nene y el abuelo contesta sí es un querer y no poder no es muy bueno muy bueno muy bueno es así cuidadoso un abuelo voluntarista bueno a ver qué más Antonio Oro dice hola saludo a la mesa Carlos vos hablas con Sergio pregúntale qué le ofrece a los que laburamos día a día porque no lo escucho decir nada todo lo que le ofreció es para la vagancia dice no pienso ir a votar bueno está bien Antonio mucha gente enojada como Antonio vayan a votar vayan a votar es tu opinión dice Mauricio Hernán dice mi ley ahora pasó a ser el gatito mimoso de los viejos meados qué filosos que están te reí solo te reí solo Carlos mirá lo que hemos llegado qué filosos y por último por último y por último el amigo Gabriel Alberto dice saludos Carlos te dejo un chiste para que lo cuentes mientras saboreas un whisky mirá un chiste para whisky un hombre va a casa de una amiga para tener algún tipo de encuentro íntimo a la hora de los bifes el amigo no le responde o sea el amigo del amigo no le responde así que un poco preocupado le dice a su amiga que lo espere un momento va al baño y en la oscuridad busca en el botiquín algo que le ayude a solucionar el problema guarda guarda cuando abrís el botiquín claro es el placar de Narnia el botiquín claro que encuentra una pequeña cajita con una pomada entonces se la unta y dice ah que maravilla al instante volvió el vigor juvenil el tipo vuelve a la cama y hace el amor con su amiga quien queda extasiada ante el vigor mira que impresionante una vez terminado todo el hombre le entra curiosidad de saber que se había puesto se levantaba al baño enciende la luz y busca la pomadita después de un buen rato la amiga entra al baño lo encuentra desmayado en el suelo con la cajita en la mano en la que se lee pomada para callos se endurece se seca se seca se pudre y se cae ay pobrecito no carlos no no Rivadavia AM630 todo lo que pasa todo el día En Toyota nos mueve a explorar nuevos caminos Para ofrecerte más y mejores soluciones de movilidad Porque queremos que vos y más personas Se muevan con la confianza y seguridad de siempre Toyota, todo lo que te mueve Esta campera me encanta Pero, ¿no será mucho el estampado? ¿Y si voy con algo más tranqui? En Skip sabemos lo importante que es la ropa para expresarte Por eso creamos un nuevo Skip Bioenzimas para diluir Que te garantiza la mejor limpieza y cuidado por mucho más tiempo Vestite como quieras Skip, cuida el poder de tu ropa ¿En qué se parece una copa de maldé canija de un roble A un colchón gani? En que el placer se disfruta con los ojos cerrados Colchones gani, irresistiblemente cómodos Ingresá en simulador.edenor.com Y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos Cuida la energía, sumate al consumo eficiente Edenor Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua Tira agua hirviendo en desagües y rejillas Y colocamos quiteros Juntos podemos prevenir el dengue Más información en buenosaires.gov.ar Barra dengue Buenos Aires Ciudad Pinturas Premier presenta su revolucionario Látex sílice 140 colores selección Y especialmente diseñado para frentes e interiores Látex sílice de Premier Colores que protegen Disfruta con Petri el jardín Petri Somos perfumería Somos bienestar Somos Pharma Plus Pharma Plus Pharma Plus Ayudamos a cuidarte La batalla del sabor La gana cañositos de membrillo Para compartir y disfrutar momentos ricos Cañositos de membrillo De Galletitas Cookies Regresa a la Argentina Rafael Victoria Tour 2023 7 de Marzo Movistar Arena Tickets a la venta en movistararena.com.ar Celebrando más de 60 años de trayectoria Rafael en vivo Produce Fence Entertainment Lonas del Sur Sabemos de lonas Llegó el momento de usar este pantalón ¿Y si dicen algo del color? Yo sé que estamos en 2023, pero... En Skip sabemos lo importante que es la ropa para expresarte Por eso creamos un nuevo Skip Bionzimas para diluir Que te garantiza la mejor limpieza y cuidado por mucho más tiempo Vestite como quieras Skip cuida el poder de tu ropa Lonas del Sur Representante oficial de Lona Sonda Más de 20 años entregando en todo el país www.lonasdelsur.com.ar Deja la salud de tu auto en manos de especialistas Tráelo a la esquina del neumático Pedí un diagnóstico sin cargo Y empezá su historia mecánica desde el primer día La esquina del neumático Larga vida tu auto Supermayorista Vital Buenos momentos comienzan en Vital Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital Porque es picada con amigos El asado del neumático Es la compra familiar Llevaste todo en Vital Vital Agradecimientos a los que nos vemos en el próximo día